¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vai, Jeeba! ¡Vai, Jeeba! ¡Dai, Jeeba! ¡Dai, Greg, forza, forza! ¡Dai, que era buono! ¡Vai, Jeeba! ¡Vai, Jeeba! ¡Dai,針! Diego ¡Eeeeh! ¡Vai Grok! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Pecato que sin ataca es una buena partida! ¡Bien! ¡Bien, pasca! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Kost. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver... ¡Por qué vaca! ¡Dai, dai, raga! ¡Brapido, es así! ¡Dai! ¡Dai, Raga! ¡Dai, Raga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dai, Madi, que era bueno! ¡Madi! ¡Dai, ¡dai! ¡Costillate la cabeza! ¡Eh, ve... ¡Veccate un attacco! Un paio de canestre, un pico, ¡está! ¡Ve... 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 ¡Bravo! 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 Bueno, calma, calma, no, cazzo, cazzo, ma no, ma porca, calma ragazzi, calma, tiene la lista palla, porca vaca. Gracias. 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 bravo. 6. 5. 4. 2. 1. 4. 1. uing. Bravi. bravi. bravi raga. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Bueno, ¡bueno, raga! ¡Tay! ¡Bravá, entrea! ¡Dai! ¡Dai, Pascu! ¡Di, Pascu! ¡Di, ¿verdad? ¡Di! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¡Calma! 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 ¡Calma, no! ¡Cazzo! ¡Oh, ¡ah! ¡Calma! ¡Calma! ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡BRAVO, MANI! ¡BRAVI! ¡BRAVI, DAI, CREGA! ¡VAY, ANDRE! ¡Gracias! 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 ¡Calma! ¡Gracias! 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 ¡Torca vaca! ¡Daj, dadurch! ¡Daj Pascua al cielo! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, ¡dai, ¡dai! ¡Dai, raga! ¡Bravo, ragazzi, ¡dai! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Brandi! ¡Dai, Fabio! ¡Gran de pascu! ¡Gran de pascu! ¡Oh! ¡Daj pasco! ¡Daj pasco! ¡Majos, ¡ce la vieva! ¡Daj pascua! ¡Daj pasco! ¡Daj pasco! ¡Daj pasco! ¡Daj pasco! ¡Pensé! ¡Daji pasco! ¡Daj pasco! ¡Davi! David Buen raga Dai così Dai Dai Tobin Calma Vai bene raga Bravi Grazie 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 ¡BRAVI, DAI! ¡No! ¡Cazzo! Peccato, guarda. Era a canestro, poi lo ha fatto loro. ¡Vai Giba! ¡BRAVI, DAI, DAI RECA! ¡Dai! ¡Dai RECA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va bene, va bene, ¡dai! ¡Dai difesa! ¡Occhio! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Era fallo, questo! ¡Era fallo! ¡Va be... ¡Si, no! ¡Porque gli altri no... ¡Perché ha preso! ¡Dai, dai, dai! ¡Dai, dai, dai! ¡No! ¿A quién le ha dato? ¡Ah! ¡Ma a Emo, no, no al Madi! ¡Adi, 2! ¡Adi, 2! ¡No! ¡No! ¡Porque al Madi! ¡Dai mas! ¡Adi, 2! ¡Adi, 2! ¡Adi! ¡Adi, 3! ¡Adi, 3! ¡Adi, 3! ¡Adi, 3! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Ve! ¡Daraga! ¡Nostia! ¡Nostra! ¡Dai! ¡Bueno, bueno! ¡Dai, ragazzi, ¡su! ¡Dau cosí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh fuori! ¡Dai! ¡Vuole! ¡Dai raga! ¡Dai! ¡Forza! ¡Dai Matteo! ¡Fortate! ¡Dai! ¡Dai Fabio! ¡Dai Matteo! 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 ¡ bravo dai porca madonna que bello que era caz buono 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 parola d'altorario sta con è che ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 Con 2 segundos en más. ¡Pasí! ¡Pasí! ¡No! ¡Bravo! 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 ¿Cosa ha fichado? ¡Bravo! ¡Zum! ¡Gracias! 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 ¡Eh, ¡dai, ¡dai, Fabio! ¡Ida, Fabio! ¡Ay, Fabio! ¡Ay, Fabio!! ¡Gracias! 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 9 minutos alla fine, 52, Cantu 50, Bergamo. ¡Gracias! 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 ¡Dai Bergamo! ¡Gracias! ¡Dai tenere! ¡Diesi! ¡Dai, dai, dai! ¡Bravo! ¡Bravo Matteo! ¡Gracias! ¡Aquí sobre todo! ¡Aquí sobre todo! ¡Aquí sobre todo! ¡Aquí sobre todo! ¡εy, contre el blu como é falada al primer mismo! ¡Vale, para todo! Cuando perdemos siempre así! y cuando el verde siempre va bien, todos los jugadores se han pagado. ¡Bravo Matteo! ¡Dai Fabio! ¡Dai Fabio! ¡Di Fabio! ¡Vamos! ¡Vai Mateo! ¡Vai Teo! ¡Vai Mateo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vía! ¡Vía! ¡Bravo! ¡Va Mateo! ¡Vai Mateo! ¡Vai Fabio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Al limite! ¡Dai, ema! ¡Va bene, ema! ¡Oh! ¡Dai, Greg! ¡Dai, Greg! ¡Dai, Greg! ¡Bravo, Greg! ¡Bravo, Greg! ¡Bravo, Greg! ¡Bravo! Cantu 54, Bergamo 55. ¡Chifras! 57 a 55 5 minutos y 30 Alla final 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuando tú seis tres! Gracias. 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 Gracias.